Hola a todos, mi nombre es Valentina Orozco y bienvenidos a esto que se llama Una imagen y mil palabras El día de hoy hablaremos de la fotografía de una mujer súper emblemática y un ícono de la moda en su época pero pues por supuesto fue mucho más que eso Diana, princesa de Gales, también conocida como Lady Di, nacida en Sandram, Inglaterra el primero de julio de 1961 fue la primera esposa de Carlos de Gales, el heredero de la corona británica con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique, también conocido como Harry en 1981 se convirtió en una figura mediática mundial tras anunciarse su compromiso con Carlos, el príncipe de Gales es considerada tal vez la mujer más fotografiada y famosa de aquella época incluso después de su matrimonio que finalizó el 28 de agosto Sí, el 28 de agosto de 1996 tras una infidelidad del príncipe Carlos Pero bueno, después de haber entrado un poco en contexto les voy a mostrar la fotografía que causó más que un escándalo un hecho enternecedor en todo el mundo Todo comenzó un 4 de noviembre de 1981 en Londres El Museo Nacional de Arte y Diseño Victoria and Albert harían una inauguración de la nueva exhibición Splendors of the Gonzaga El evento hubiera pasado desapercibido de no ser por esto Esta es nuestra fotografía del día Su Alteza Real, la princesa de Gales, se quedó dormida en medio del espectáculo Oportunidad que no desperdició el fotógrafo Tim Graham para resaltar aquella figura angelical que tenía Diana al llevar puesto un vestido azul estilo princesa diseñado por Bill Bill Season La fotografía fue titulada como The Sleepy Beauty o La Bella Durmiente Esta noticia enojó en gran manera al príncipe Carlos y a la reina Isabel II Como cosa rara Y al otro día el palacio de Buckingham tuvo que lanzar un comunicado en el que daban por descubierto un secreto que tenía bien guardado la princesa Diana y era que estaba embarazada de su primer hijo Guillermo Y que esto, más las labores que conllevaba ser princesa de Gales, la habían hecho imposible mantenerse despierta durante el espectáculo Como princesa de Gales, Diana desarrolló sus obligaciones reales y representó a la reina en varios viajes en el extranjero Fue celebrada por su labor humanitaria y por su apoyo a la Compañía Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona Incluso violaba los protocolos para acceder a las personas enfermas de VIH Lastimosamente su vida, su obra e inesperada muerte en un accidente de tráfico producido el 31 de agosto de 1997 la convirtieron en un mito de la cultura británica y en un personaje extremadamente popular Y es por eso que ella tuvo lugar hoy en Una Imagen y Mil Palabras Por si de pronto quieren saber un poco más sobre la vida de la princesa Diana de Gales Nat Geo realizó un documental que pueden encontrar en la plataforma de Netflix llamado Diana en Primera Persona Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero no se pierdan el próximo capítulo de Una Imagen y Mil Palabras Un abrazo, chao, chao Un abrazo, chao, chao, chao Un abrazo, chao, 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 chao ¡Suscríbete al canal!